Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buongiorno. Signori buongiorno. Sono Xenriripeante responsabile di Sabina l'Italia e partner discreeti, vi dare il benvenuto giorno. Da questo momento potete utilizzare il vostro computer, i lettori cd DVD-MP3 e i giochi elettronici. tutti i dispositivi devono avere la connessione wireless disattivata. Recordemos que el uso de teléfono celular es permitido solo si la modalidad de uso aéreo que ha sido antes de impulsar a tierra. En la revista Ullis es disponible la lista completa de los aparatos electrónicos utilizados a bordo. Informemos que en este aeromobile se activa un nuevo sistema de entretenimiento con una oferta de programas video y canales musicales. Para escuchar, utilizamos el auriculare personal. Tra breve ofrecemos un snack. Gracias por la atención y nos invitamos a mantener la cintura de seguridad y al acción, aunque el señal es luminoso y a su disposición. Ladies and gentlemen, good afternoon, my name is Daniel Pianta, Chine together taking care of your friends all via mouvaletaria, member of SkyTeam. I would like to welcome you aboard. Burn on, may using computers, CD, DVD, MP3 player and electronic games. All devices must have a wireless connection turned out. The use of mobile phones has allow a display for the skin already selection on the ground. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video